A través de un hueco que realizó en la pared trasera de una bodega de pinturas, Carlos N. de 33 años de edad logró ingresar para robarse objetos de la empresa, pero fue atrapado cuando pretendía darse la fuga. El hecho se registró en la supermanzana 97 Manzana 9 en Cancún, Quintana Roo, después que los elementos policiales atendieron el llamado del 911, en donde reportaron a una persona que ingresó en un boquete en la pared trasera a la bodega de pinturas Zahía. Al arribar al lugar y entrevistarse con la encargada del lugar, les manifestaron que observó a un hombre que había ingresado al negocio y sustrajo algunas piezas metálicas de la bodega. Ante estos hechos y con las características del presunto, los oficiales lograron observarlo cuando trataba de escapar. Por lo que fue asegurado y al ser plenamente reconocido por la encargada del establecimiento como la persona que había ingresado, fue puesto a disposición de la autoridad competente.